La Fiesta de la Virgen Mañana vamos a ir a la fiesta de la Virgen, pero hoy vamos a ir a ver cómo le cantan en la misa, creo que de las 12 de la noche. Así que vamos a ir a ver qué tal, vamos a ir a escuchar las décimas. Entonces, llegamos afuera de la iglesia y vamos a ver qué pasa, qué es lo que nos espera, porque veo que están cerrando, quizás la misa ya fue. Así que vamos a ir a ver. ¡Gracias! 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 Pregunta... ¿Qué le pareció más a mí el canto de los divinos? Está bonito. Nunca habíamos ido primero aquí abajo. Un dato mal explicado nomás, que la cosa empezaba como a las 10, terminaba a las 12, pero algo mismo, pero está bonito. Cantaban a la Virgen, ¿los caballeros eran o no? Sí, ¿los caballeros? Cantaban en décima. Cantaban en décima. Eso. Sí. Muy bonito. Marcelito, mala la información que dio, hijo. Terminaba a las 12. Tocaron la canción nacional y terminaron... No empezaba a las 12. No empezaba a las 12. Terminaba a las 12. ¡Chuta! No sé qué nos dio ese dato. No voy a apoyar a Carlito entonces. No voy a apoyar a Carlito entonces. No voy a apoyar a Carlito el día miércoles. Cantaron la canción nacional ahora, ¿cierto? Y terminó. ¡Pum! Justo a las 12. ¡Pum! Cortaron la luz. ¡Pum! ¡Pum!